Regresamos a Foro Colegial, estamos compartiendo con el doctor Nelson Cardona Martínez, él es catedrático de Ingeniería Química en el Recinto Universitario de Mayagüez, además dirige esta alianza entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez y la Universidad de Wisconsin, que estudian diferentes temas relacionados con la nanotecnología, ya nos explicó, y en mis palabras, la nanotecnología es algo bien, 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 bien pequeño, en lo que los científicos entonces buscan variadas aplicaciones y uno de los aspectos que me llama la atención de estos grupos de trabajo es que usted me dice que son interdisciplinarios, ¿me puede ampliar un poquito más? Sí, el hecho de que sean interdisciplinarios es que estamos tratando de solucionar problemas que son bien complejos y realmente es casi imposible que una sola especialidad sea suficiente para atacar esos problemas tan complejos, así que en el caso de nosotros en Mayagüez, la mayoría de los profesores que estamos envueltos somos de Ingeniería, de hecho la mayoría somos de Ingeniería Química, pero tenemos un profesor de Ingeniería Civil, tenemos un profesor de Química y entonces además en Río Piedras tenemos uno de Física y uno de Química y en Cayey tenemos uno de Química también y en el caso de la Universidad de Wisconsin que también tenemos en el orden de 13 profesores envueltos es todavía más amplia los departamentos que están representados porque precisamente los problemas que estamos mirando son bastante complejos. Que de hecho aparte del centro que usted dirige que se estudian estos temas de nanotecnología, en el recinto universitario de Mayagüez se vienen investigando estos temas ya hace un tiempo, ¿verdad? Sí, 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 de hecho yo soy parte de otro centro que está dirigido por el doctor Marcelo Suárez en el Departamento de Ingeniería General y en aquel también tenemos cosas similares, pero los énfasis son un poquito diferentes y en el caso mío en particular yo llevo probablemente más de 20 años trabajando con nanotecnología, aun cuando en aquel tiempo no se utilizaba la palabra. Y quisiera darle profesor un sabor un poquito más detallado a los amigos que nos ven con relación a estas aplicaciones de nanotecnología y aprovechando que usted dirige uno de estos proyectos, quizás nos pueda hablar un poquito más del proyecto en el que usted está. Ah, por supuesto, ese es el que más yo puedo hablar, ¿verdad? Porque es el que dirijo y el que mejor entiendo, ¿verdad? En el caso nuestro, la motivación para hacer el trabajo es la gran crisis que tenemos en este momento con los combustibles fósiles y el hecho de que el calentamiento global, pues todas las personas que realmente estudian esto con seriedad yo creo que están en consenso, que es un problema real. Y lo que estamos tratando de hacer es desarrollar materiales catalíticos, que obviamente su estructura es nanoscópica, de manera que podamos tomar derivados de biomasas que son baratos y abundantes y convertirlos eventualmente en combustible de transportación, estamos hablando de gasolina, combustible de aviones y otras cosas. Usted nos dice materiales catalíticos, que quiero estar seguro que todos estamos en sintonía. ¿A qué se refiere? Y en propiedades nano, quiere decir que tiene que ser entonces bien pequeño. Sí, bueno, o sea, los catalizadores en general siempre han sido, siempre han tenido propiedades nanoscópicas y la razón para eso es que para que una reacción como esta ocurra, ocurre en la superficie de un sólido, ¿verdad? Y ese sólido pues tiene una estructura a nivel nanoscópico y típicamente el lugar en donde ocurre la reacción está en la escala de nanómetros. Y para que el catalizador tenga las propiedades que uno desea, pues tiene que uno diseñarlo con las propiedades adecuadas, ¿no? Y por ejemplo, en el caso nuestro, esencialmente todos los catalizadores que nosotros hacemos tienen más de una funcionalidad y esa funcionalidad está a escala nanoscópica. Y usted me hablaba de que en este proyecto se utilizan procesos derivados de biomasa. ¿De qué tipo de biomasa estamos hablando? Lo que estamos utilizando como, o sea, sería la materia prima, ¿verdad? Por ejemplo, esencialmente toda la biomasa tiene celulosa. El componente principal de la biomasa es la celulosa. Y de los desechos de biomasa, de nuevo, el componente principal también es celulosa. Así que el proyecto principal que nosotros tenemos ahora mismo consiste en convertir celulosa en alcohol de celulosa, pero aquí no estamos hablando de etanol, el que habría, por ejemplo, en el ron, sino que estamos hablando de compuestos que se conocen como sorbitor o manitor, que básicamente uno toma una molécula de glucosa o fructosa y uno la hidrogena, añadiendole hidrógeno a eso, se convierte en un alcohol. Y ese alcohol, que realmente tiene muchos grupos OH, ¿verdad? Por eso le llama un poliol, ya se ha demostrado en la Universidad de Wisconsin que puede ser convertido eficientemente a gasolina, a combustible de diésel o a combustible de aviones. Así que nosotros lo que estamos haciendo es buscar una forma barata y eficiente para tener una materia prima para hacer esos otros procesos. Acabamos de tomar un curso básico de ingeniería química y vamos a seguir hablando sobre este tema y las expectativas que tienen sobre este proyecto a largo y a corto plazo cuando regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.